te vas a divertir, te voy a enseñar el método más fácil, más sencillo, que es el de sumatorias, perfecto, no, no, hijito, silencio, papá, escúchame, mira, escúchame, escúchame, primero, hay que identificar los segmentos, aquí hay tres diferentes, por ejemplo, mucha atención, aquí, a ver, voy a pintar este segmento de aquí, este, este, ya, este color, este, verde oscuro, ahí hay un segmento, lo voy a enumerar, lo voy a enumerar, a ver, mucha atención, hijitos lindos, por favor, lo voy a enumerar, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a este segmento que está aquí, le voy a poner uno, a este segmento que está aquí, le voy a poner dos, a este le voy a poner tres, y a este cuatro, ya, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo, no hago más, no hago más, ahí lo dejo, ok, ya, ahora, a ver, voy a pintar otro segmento, por favor, mucha atención, a ver, voy a pintar este otro, este es otro, ok, y también lo voy a enumerar, también lo voy a enumerar, mira, mira, uno, dos, tres, ok, tres, nomás, ahí hay hijita, mira, uno, dos, tres, como que cuatro, estamos al lado del segmento, recuerda que segmento es esta distancia, este segmento, este segmento, ya, aquí hay tres, ok, ahora, voy a ir al otro, al otro amigo, no, no estoy jugando, 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 aquí hay, aquí hay, hey, ah, son segmentos, no son puntos, aquí hay otro, no se cuentan los puntos, se cuentan los segmentos, aquí voy a enumerar, cuatro, cinco, uno, dos, dos, nomás, hijito, se enumera, ok, entonces, he enumerado los, los tres segmentos, ok, hijita, te puedes sentar, por favor, puedes atender, por favor, ya, ahora, para encontrar la respuesta, testijitos lindos, lo único que tengo que hacer es sumar todos los números, por ejemplo, estos números, lo voy a sumar, mira, fíjate, o sea, voy a sumar uno, más dos, más tres, más cuatro, mira, también lo voy a sumar estos números, o sea, más uno, más dos, más tres, lo voy a sumar aquí, más uno, más dos, correcto, entonces, simplemente, todos los sumamos, empezamos a resolver, ok, a ver, a ver, a ver, por ejemplo, si yo sumo todo esto, tres, cuatro, cinco, seis, correcto, ya, si yo sumo, a ver, todo esto, cuatro, cinco, seis, siete, muy bien, si yo sumo todo esto, tres, cuatro, seis, correcto, a ver, sumando todo, ¿Cómo? Amigo, ya quemó, diecinueve es la respuesta, entonces, es la técnica que vamos a usar, esa es la técnica que vamos a usar, ya, copie, bien, copie, ya, calladitos, A ver, hijitos, es la misma técnica que estamos usando, vamos a pintar los segmentos que se está observando, ya, a ver, mucha atención, por ejemplo, voy a pintar aquí este segmento, este de aquí, este voy a pintar, ok, Ok, y le vamos a colocar números a cada segmento visible, ya, eso hemos indicado, ok, entonces, aquí colocamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí hay seis segmentos, lo que hemos pintado, ok, vamos a pintar otro, muy bien, caballero, a ver, por ejemplo, pintamos, Ya, pintamos, ya, pintamos, ya, pintamos aquí, ya, muy bien, claro, y nombramos, a ver, en este caso, uno, dos, tres, cuatro, ahí hay cuatro, ya, me faltaría un hito, también lo pintamos, ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Tres, muy bien, Marquito, ese Marquito es lo máximo, ya, uno, dos, tres, ya, y simplemente para la respuesta se suman todos los números, uno, más dos, más tres, lo de verde, Malo de Asuntito, uno, más dos, más tres, más cuatro, a ver, hijitos lindos, miren, tú puedes ir ya, también sumando aquí, ah, para que pueda, este, no ser tan largo, Mira, 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 acá también lo puedo poner, profesor, para sumar, claro, sí, se puede, mira, aquí sería seis, más quince, ¿y cuánto es eso? Veintiuno, veintiuno, ese veintiuno ya lo traigo acá, ve, para sumar, sí, campeón, sí, campeón, ahora, profesor, ¿yo puedo sumar también aquí? Sí, claro, sí, lo puedes hacer, mira, ve, aquí también lo puedes sumar, muy bien, campeón, entonces, aquí sumando, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, ¿puedo hacer, profesor? Sí, sí, puedes. ¿Puedo sumar también acá, profesor? Sí, sí, puede, seis, ve, entonces, ya sabes que esta suma te ha salido seis, diez, claro, muy bien, Alejandrito, te ha salido esta suma, diez, y el otro veintiuno, correcto, ves, cuenteó de sumar, no más, muchachos. Finalmente, para la respuesta, sumamos todos, ¿cuánto es? Treinta y seis. Treinta y siete. ¿Por qué seguirá sumando mal, mi amiga? Treinta y siete, la respuesta. Resuelve el ejercicio tres de tu ECA. Resuelve el ejercicio tres de tu ECA. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Ya. A ver, eh, escúchame, hijito lindo. ¿Quieres contar lo siguiente? Esto se hace como un rompecabezas, ¿ya? A ver, voy a, primero, a pintar los sectores. Anda nomás, voy a leer rápido. Escúchame. Ey, por ejemplo, este sector que estoy pintando de amarillo. A ver, un favorcito, silencio, hijito. Le voy a, este, poner una letra a todo este sector que estoy pintando de amarillo. Ya, muy bien, la letra A. Correcto, excelente. A ver, entonces aquí le pongo la letra A a todo el sector de amarillo que he pintado, ¿ok? Ahora voy a pintar también otro sector, por ejemplo, este de aquí, este, este, este de verde. O sea, vamos a usar la técnica del rompecabezas, uniendo piezas del rompecabezas. Ya, claro, pero todo se tiene que, este, poner letras, ¿ya? A este también le voy a poner una letra, en este caso la letra B podría ser. Correcto, ya. Listo. Es necesario todos los sectores pintar para darnos cuenta, ¿ok? A ver, ahora voy a pintar este otro, le voy a poner otra letra. La C de casa, C de cadáver. C de campeón. Ah, eso también está chévere, C de campeón. Sangre de campeón. Listo. Ya. Tranquilo bebé, tranquilo bebé. Ya. Vamos a pintar otro, mi querido muchacho. A ver, este, este. Ya. Y le voy a poner la letra D de dedo. D de dedo. Ok. Listo. Me faltaría uno, me faltaría unito. A ver, vamos a pintar E. Ya. Entonces, ¿cuánto rompecabezas hay aquí? Cinco. Muy bien. Pintamos este. Ya, ya. Ya, tranquila, señorita. Tranquila, tranquila. Le voy a poner la letra A, B, C, D. La letra E. ¿Está bien? Ya. A, B, C, D. ¿Qué desea? ¿Qué desea? ¿Qué desea? Ya. Ahora, hey. ¿Cómo se resuelve esto desde el segundo grado de primaria? Yo me acuerdo, ¿ah? Ya. Primero se hace de una letra. Primero se hace de una letra. Ya. A ver. Te pide triángulos. ¿Quiénes son triángulos? De una letra, la A es triángulo. La B no. La B. La C sí es triángulo. La D es triángulo. La E es triángulo. Entonces, ¿de una letra cuántos hay? Cuatro. Ahora, voy a unir, voy a unir dos letras. Ya recordaste. Muy bien. A ver, si tú unes la E y la B, ¿es triángulo? No, no es. Ah, ya. A con C, si unes, es triángulo. C con D. Anda, no me acuerdo rápido. C con D también. B con D también, claro. B con D. ¿Qué más? E con B. Ah, ya. O E con B es un triángulo. Espera, estamos tocando todavía dos letras. Estamos tocando dos letras, ¿ya? E con B. Ya, dos de dos letras. Ahora vamos a unir de tres letras. Ah, ya. E, B, D. Eso está bien. E, B, D. Ya. Otra. A, C, D. Oye, A, C, D no es un triángulo, ¿ya? A, C, D te saldría así. ¿Cómo va a ser un triángulo? A, C, D no es triángulo. ¿Quién es el genio que dice el triángulo? E, B, D. E, B, D. E, B, D. E, B, D ya está, pues, ya está. Ya no hay más, ya. De tres no hay más. A ver. De cuatro letras. De cuatro no hay ni uno. Cero. De cinco tampoco. De cinco no hay ni uno. Tampoco. Ahora todo se suma. Ocho es la respuesta. Ok. Sí. Ya. Termina tu beca. Ya, sienta, sienta. No, no, después, después. Después, chiquito, te dice. A ver, en este ejercicio, chiquito lindo, me pide el número de triángulos. Mira, es la misma técnica. Voy a enumerar los triángulos. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Amigos Salas, ya le he llamado la atención, hijito. Ahora, lo único que voy a hacer, hijitos lindos, es sumar esos números. Lo único que voy a hacer, anda nomás, vuelve rápido, es sumar esos números. Nada más. Así de fácil. A ver, empezamos a sumar, hijito. Si yo sumo aquí, creo que es seis. Muy bien. Si sumo aquí, quince. Muy bien. Si sumo aquí. Ah, treinta y seis es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya. Así de fácil vamos a hacer. Mira. Acá este... Alguien preguntaba, profesor, ¿y cómo es ese? Mira, a ver. Aquí donde estoy poniendo números, los triángulos son iguales, ¿sí o no? Los triángulos son iguales. Entonces aquí voy a aplicar sumatoria, porque los triángulos son iguales. Ahora, aquí no puedo, porque los triángulos son diferentes. Entonces aquí tengo que poner letras. A, B, C, D. Aquí tengo que trabajar por letras. Por ejemplo, de una letra, ¿quiénes son triángulos? La A, la B, la C y la D. Entonces de una letra hay cuatro. Ahora, vamos a trabajar de dos letras. Si uno D con B con C es triángulo. Muy bien. ¡Otro! No hay más, creo. No hay más, ¿ah? A ver, de dos junten. No hay. Uno más, no más hay. De tres sí hay, ¿no? Campeón. Muy bien, Jito. ¿Cuáles son de tres? A, B, C. Ah, ya. D, B, C, sí te creo, pero... A, B, C, no. Ahí no te creo. ¿Se ve qué? No, se ve que tampoco, ¿ah? No hay más. Se ve D. Es lo mismo, lo mismo, la misma chola. D, B, C. Anda nomás, voy rápido. De tres letras creo no hay más, ¿ah? Uno de tres letras. De cuatro es todo, ¿ok? De cuatro es todo, ¿no? Uy. Se ve D. Se ve D. A, B, C, D. De cuatro es todo. Ya. Entonces, mira. Aquí sumo cuatro, cinco, seis, siete. Más siete. Entonces, la respuesta es sumar todo esto, tigre. A ver, siete, diez, catorce, quince, diecisiete. Diecisiete. Copia, por favor, copia. Copia, copia. Dime, dime, dime. Dime, dime. Igual de. Sí. Hace el ejercicio, pero, obvio, puedo despegar. No, no, ahorita lo voy a terminar, hijita. No, la tarea yo ya he dejado, hijita. Ya me está avanzando. La tarea, la página, ¿qué página, papá? Tarea, la página veintidós. Ya lo hizo su compañero. La tarea, la página veintidós. Ya. Continuamos, continuamos. No quiero entrar a conversar con mi amiga porque le gusta conversar para hacer hora. Ya, le gusta conversar para hacer hora. A ver. Sí. Ya, no demore. Bien. A ver, hijitos lindos. A ver, al cine. Mira, mira. Vamos a hacer de cuenta. Un ratito, por favor, atienda. Atiende, hijito. Atiende. Vamos a hacer de cuenta que esta parte no existe. No hay, no hay, no hay. Esta parte no hay. A ver, este, Alejandrito, por favor, hijo. ¿Cómo lo hiciste? Ya. Como no hay esta parte, resuelvo lo que ya sé. Marquito, atiende, por favor, precioso, amiguito. Mira. Aquí, como son los triángulos iguales, se ponen números. ¿Te acuerdas? Ya. Entonces, ahí voy a desarrollar. Mira, simplemente sumamos. Simplemente sumamos. O. ¿Cómo que O? No puedes sumar O, el otro. Ya. ¿Cuánto es la sumatoria? A ver, aquí, por ejemplo, tenemos 6. Muy bien. Aquí tenemos 28, saco. Muy bien. A ver, aquí tenemos 15. Más 7. Ya. ¿Cuánto es todo? 28. 28. ¿Seguro? Sí, Catalina, suma mal. Ya. Ahora, escuchen, hijito lindo. Sí, pa'lito. Ya. Ahora, escuchen. Muy bien. Estás por ahí, hijito. Ya, ya. Escucha, mijito. Ese 28 que te ha salido, lo vas a representar de esta manera. Escúchame. En este bloque, escucha, hijito lindo. Es 28. En este bloque, también tiene que ser 28. Ah, de verdad. Y en este bloque, también tiene que ser 28. Entonces, para hallar la respuesta, tendrías que sumar 28 más 28 más 28. Cuidado, lo más fácil es multiplicar por 3. Claro. 34. 3 por 8, 24. Llega 2, 6. 84. Esa es la respuesta. Habías hecho bien. Esa es la respuesta. Ya. A ver, hijitos. Ey. Eh. Pregunto. ¿Hay necesidad de pintar o solo por? ¿Puedo solver así sin pintar? Sí. Ya. Entonces, ya saben que en cada se colocan letras. Ok. Ya. A, B, C, D, E, F. Ya. Sí. El orden puede ser diferente también. No hay problema. Ya. A ver. Vamos a ver. De una letra. Está hablando de cuadrilátero. O sea, figura de cuadrilátero. A ver. La B es cuadrilátero. La C también. La D también. Y la E fue. Ya. Entonces, de una letra hay cuatro. A ver. Vamos. A dos letras. A ver. A, B. A, B. Juntando es cuadrilátero. F, E, F, E, F, E. E, F, E, F, E, F, E. CD también hay bastante CD ya está mi papá otro AF CD también tranquilo bebés tranquilo no hay más creo no hay más seis, diez minutos para acabar ahí te me voy hijita, tres letras tres letras ABC ABC Samos ABC Samos FED también otro tres letras, no hay más dos de cuatro letras tranquilo Alejandrítico A, B no, ese no tiene cuatro cuenta S, E, D claro, eso sí cuatro letras estamos tigre A, B, F, E por eso miren ¿cuántos lados tiene? uno, dos, tres cuatro, cinco no es no es no es ya, entonces uno nomás uno nomás de cinco no hay de cinco no hay de seis tampoco ya entonces contamos todo esto trece trece la respuesta es trece la respuesta es trece dime, dime, dime excelente y